¿Qué es un programa especial para empresas que desarrollan software en Chile? Y este es el caso de la gran mayoría en Chile, porque de otra manera sería un producto visible que estaría escalando exponencialmente. La gran idea sería, hemos creado un programa que enseñará a producir productos escalables desde la idea, pasando por el financiamiento, hasta cómo crear esos productos escalables en empresas de software. ¿Cuáles serían los beneficios de tomar este programa? Lograr escalar sus esfuerzos y recursos, tener rendimientos ascendentes, el lograr facturar más con menos esfuerzo proporcional, etc. También sería, contar con la posibilidad concreta de levantar capital de riesgo público-privado, siguiendo de ser pioneros en el país, en el desarrollo de una idea creciente, en una industria creciente, y por lo tanto, ser un referente al momento de crear nuevos programas y productos digitales. A diferencia de otros programas de innovación, esto sería la diferenciación, este está enfocado solamente a empresas de software. Además, si no fuera por las relaciones personales que sostenemos especialmente con los expertos que estamos trayendo, con Corfo y con la Hedge, que es la Asociación Gremial de Empresas de Software, este programa hubiera costado alrededor de unas cuatro veces más y hubiera sido imposible de gestar. Luego, no es lento y desactualizado, como algunos otros programas de innovación en universidades tradicionales. También traemos la experiencia y sabiduría de expertos tanto locales como internacionales.